El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra, Delegación Oaxaca, Antonio Hernández, señaló que la administración anterior abusó de la buena fe de los empresarios oaxaqueños, de quienes obtuvo servicios y no les pagó. Esto fue una petición que le pedimos al señor gobernador que viera lo que tenemos los pasivos que dejaron pendientes el gobierno pasado y pues hoy inicia y la promesa de que nos están cumpliendo, de que se están atendiendo todas estas necesidades y me parece muy acertante lo que dijo el señor gobernador, que van a revisar caso por caso porque hay gente que se está aprovechando de esto. El empresario enfatizó que a pesar de la insistencia de los proveedores de diversas empresas huaxqueñas, el gobierno que encabezó Gabino Cuen Montiagudo siempre evadió el tema y dejó una gran deuda, por lo que aseguró que con la instalación de la ventanilla única de recepción de documentos de proveedores haya buena respuesta para solucionar estas demandas. Canacintra, los socios que tenemos para que se les atienda y reciban su pago oportuno. Creo que el gobierno pasado actuó dolosamente porque nosotros prestamos el empresariado oaxaqueño que fue mínimo, que las compras que ellos hicieron fueron solamente el 20% se quedó en Oaxaca y el 80% se fue a empresas foráneas. Ahora este gobierno nos está asegurando que va a ser a la inversa, vamos a ser favorecidos y obviamente el sentir es de que muchas empresas no tienen liquidez porque todo lo apostaron a que ellos nos iban a pagar, se les dio el servicio, se les surtió el material y pues bueno, están ahorita las consecuencias, pero qué bueno que este gobierno nos escuchó y bueno, pues aquí vemos la prueba que ya se abrió, hoy se inicia la ventanilla única. Por lo anterior dijo, muchos de ellos se encuentran mal económicamente, por lo que esperan que Alejandro Muradino Josa restablezca el orden financiero y social que dejó Gabino Cue Montegudo en la anterior administración. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.